Hoy en Información de Última Hora. Esta tarde la Fiscalía General de la República informa que está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales en contra de Enrique Peña Nieto. El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL en tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias. Se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales que ya se han solicitado mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso. Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia. Conforme se vayan obteniendo resultados procesales en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato. Es lo que dice esta tarde, es lo que informa esta tarde la Fiscalía General de la República. Se desarrolla esta investigación en contra del expresidente de México, Enrique Peña Nieto.